Hola, hola mis amigos, buenas tardes, vengan todos y que ven ustedes Soy su amigo El Gallo Pablo, El Gallo El Corrido, cantante y comentó el puerto de Acapulco Miren mis amigos, hoy nos venimos a grabar a la bonita playa de La Condesa O Playa Gay, también conocida Bueno, le vamos a decir La Condesa Hoy estamos a dominguito alegre, 24 de septiembre Así que vamos a recorrer esta bonita playa A ver que les parece Salve mis amigos Bueno, sigan después ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy está de cuenta una alberca grande. Miren el oleaje. Tranquilito. De vez en cuando sale una olita media grandecita. Pero nada de peligro. Por ejemplo esa que viene miren. Esa salió un poquito más para acá. Ahorita sale otra más grande. Y así se va. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De allá del mar pues. Pero por pronto vamos a terminar este bonito video. Mis amigos, esperando les haya gustado. Saludos para todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!